Grandes dudas del Ser Personax Hoy, historia de la aeronáutica porcina El cerdo y el Ser Persona han estado unidos desde la antigüedad Sus andraduras por este planeta van de la mano principalmente en la zona donde hay cerdo Donde no lo hay, menos... Y tiene su lógica Pero con el desarrollo de la aviación a principio del siglo XX El Ser Persona comienza a conquistar los aire Y el cerdo se queda olvidado en la Tierra ¡Os extraño! Gestos feos, malas contestaciones Parecía el fin de esta alianza milenaria entre el cerdo y el Ser Persona ¡Años 50! William Perrington, un jubilado inglés que veraneaba en Puengirola Instala las primeras alas en un cerdo Hora más tarde se lleva a cabo en un sitio el primer vuelo de cerdo volador de la historia Oye, ¿esto es seguro? ¡Tú dale sin miedo! ¡Venga, despega! Actualmente, gracias al trabajo del señor Perrington Todo cerdo que quiere volar, vuela Y el que no, pues a disfrutar de las charcas Cinco pincotes igual a un cerdo volador Entra y consíguelo en LatiendaDelGatoDeMixta.com ¡Sabe a mixta!